La sección LPA Phil Canarias ya tiene los ganadores al mejor corto y largometraje de esta edición del festival. El premio Richard Leacock al mejor largometraje es a la película Slimane de José Alayón. Una mención especial a la película 11.211 el barrio de avenidas que se bifurcan. De Zack 7030 Dragon. El premio Richard Leacock al mejor cortometraje para La pasión de Judas de David Pantaleón. Vamos a otorgar una mención especial al cortometraje Memorándum de Juan Millares Alonso. El jurado del premio de distribución Digital 104 ha acordado otorgar el galardón por unanimidad al cortometraje Silver Sands Motel de Cayetana Checullá y Cris Man. Por otra parte se ha presentado el Phil Español Ericas Ais que compite en la sección oficial del festival. Es hacer cine, por pasión hacer cine, contar una historia por pasión a la historia sin preocuparse de si entra en la industria, entra en los mecanismos o no. Una película más cercana, más fácil, donde todo el mundo está involucrado, donde el equipo es pequeño y después tiene satisfacciones más o menos grandes, rápidas, pues sí es agradecido. Otra película que participa en la sección oficial es Kumiko Treasure Hunter que ha sido presentada por su productor Chris Olson. Él me ha dicho que es la historia de una mujer que persigue un sueño, una mujer japonesa muy solitaria, muy sola, que persigue su sueño. Y un evento que nunca falta al festival es la noche más freak, que ya cuenta con 15 ediciones y cada vez con más público en sus salas. Una noche específicamente dedicada a aquellos que amamos el cine fantástico, el cine de terror, el cine de género, más extremo, más, como su propio nombre indica, más freak. Y que la haya además mimado, consolidado y cuidado amorosamente a lo largo de todos estos años. El viernes los más freaks del festival podrán disfrutar de tres largometrajes y cuatro cortos.